de gruperos famosos les parece, porque les quiero contar que Bobby Pulido confesó que fue víctima del acoso sexual por culpa de un rumor, de que se trató esto, aquí no lo cuenta, primera mano, hay que habrán dicho de mí. Hace unos días circuló en redes sociales un video donde se muestra como un cantante en pleno show sufre tremenda caída, de inmediato comenzaron los comentarios asegurando que se trataba de Bobby Pulido. Acto que de inmediato lo desmintió, sin embargo, algunos medios de comunicación seguían asegurando que se trataba de Bobby, lo que provocó molestia y enojo en el intérprete. Yo vi ese video de este chavo que se cayó y se me hizo algo un poco chistoso, pero lo subí y le dije, bueno, pues, pero le dije, pues qué bueno que siguió cantando, ¿no? Y después todos los medios empezaron a subir que yo me había caído y lo más increíble fue que aún así cuando yo les decía es que yo no soy, nunca corrigieron la nota, nunca. Y no es la primera vez que inventan algo sobre el cantante, pues incluso en ocasiones anteriores se puso en duda sus preferencias sexuales. Sí, de repente hace muchos años decían que era gay, no tengo nada contra la gente gay, pero no soy. Debido a estos rumores, Bobby vivió momentos incómodos en su vida, pues lamentablemente fue víctima de acoso sexual. ¿Cuál parte del acoso te afectó, Bobby, en tu carrera, en tu vida personal? No, 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 no. Mira, en esto de la música y de la farándula y todo tienes que tener la piel dura. No puedes dejar que esas cosas te afecten. Y si esas cosas te afectan, tal vez esto no es para ti. Ah, o sea, Bobby Pulido, eres tejano. Fíjate que cuando llega Bobby Pulido aquí a México, pensamos, qué pesado cuate, pero te voy a decir lo que pasaba. Él no entendía el español. O sea, él cantaba en español, pero no lo hablaba, no lo entendía. Pues era un tejano. Entonces le preguntabas una cosa y te respondía a otra, te respondía con unos sílabos. Entonces, qué pesado. Entonces, al cuate le costó mucho trabajo el acostumbrarse a México. Mira, tan exitoso que es y la gente lo ha recibido de una manera maravillosa. Yo creo que es de los consentidos, ¿no? De la gente ya tiene mucha trayectoria. Canta padrísimo. Canta muy bien el muchacho. Oye, es atractivo, ¿eh? Tiene su grupo de fans de muchachas y muchachos también. Ajá. Y bueno, pues ahí lo tienen, el desvelado. Aunque luego no se quiere tomar fotos, ¿verdad? No se quiere tomar fotos. No, una vez yo le pedí fotos y no se la quiso tomar. ¿A poco? Sí, hace años de Monterrey, pero ah, ya pasó. Ya perdoné. A ver, seguramente uno te entendió. Amigo, no, ya entendía. Ay, ya entiende, ya entiende. Pues yo lo había platicado y platicado con todo el mundo y el día que le pedí la foto, ah, este ahorita, y se volteó. Y bien grosero, pero bueno, ya perdoné a Bobby Pulido. La venganza nunca es buena, mata el alma en la envenida. No, por eso yo ya perdoné. Por eso. En mi corazón existe Jesús. Ahora que eres grande, ahora que eres grande. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.